Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Esto es Más de Dos, una aritmética periodística que no suma, multiplica. Un programa que pasa revista semanal a toda la actualidad. Se detiene en el arte y consulta a sus protagonistas. Idea, conducción y producción general, Miguel Zorraquín. Columnistas, Alfredo Corti y Rodolfo Estela. Producción y coordinación de aire, Andrea Cebrero. Muy buenas tardes. Y arrancamos este maravilloso Más de Dos, miércoles 12 de junio, con qué linda música. Corti, qué bien viene con la música. No, no vengo bien. Me da ganas de agarrarle la mano, ir corriendo por la calle. Lo haríamos después del programa, nos agarramos los tres de la mano y vamos corriendo por la calle. Vamos a evocar con esta canción a François Sardy que nos dejó en el día de hoy. No sé, la gente de cierta edad se acordará de François Sardy que fue una musa. ¿Cómo no acordar? De los años 60. Mi abuelo la escuchaba, ¿sí? Su abuelo no sé, pero su hermano mayor sí, la escuchaba conmigo y unas amigas que teníamos en esa época. Y fue musa y modelo de Curaes, de Paco Ravana, de Yves Saint Laurent. Y además... Acá el que se tiene que acordar de ella en esta mesa básicamente es uno. No, 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 la verdad me encantó la canción que escuchamos, pero no la tenía así como una muy conocida cantante. A usted le gustaba, a usted miraba más las modelos argentinas, las gauchas. No, 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 me encanta escuchar las canciones en francés. ¿Ah, sí? Sí, sí, cambia mucho cuando... ¿Pero es tela de qué origen es? Italiano. ¿Usted escucharía a Ornella Banoni? Pero en el caso de Aznavour, por ejemplo, me gusta más cuando escucho sus canciones en francés que cuando las hacen en español. Esta chica cantó en cuatro idiomas, además del francés. Y realmente fue una... Usted sabe que en la época de los 60, mayo del 68, imagínense lo que era Francia, esta chica fue siempre de derecha, las derechas liberales como las que tenemos ahora acá, y nunca nadie le atacó, le agredió, le hizo nada, tuvo un éxito, y esta canción que acabamos de escuchar durante 20 años fue un himno de la juventud. ¿Y cómo se llama? Françoise... No, 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 la canción. Tú, le garzón y le fillé. Todas las chicas y los chicos. Todos los chicos y las chicas. Qué lindo, van tocando por la calle, muy bien. Así que la despedimos así, desde más de dos. Bueno, ¿cómo están viviendo ustedes hoy este magnífico 12 de julio? Voy a decir... De junio. De junio, junio, junio. No me confundas, por favor. Vamos a, si le parece, tirar las coordenadas, ¿no? Aquellos que nos quieran dejar mensaje, Instagram, arroba más de dos radio. O algunos interesados por las bolsas de Cabrales. Obviamente, también por las bolsas de Cabrales. O WhatsApp, 11 55 77 11 92. ¿Cómo? 11 55 77 11 92 WhatsApp. Deje su mensajito. Y se lleva una bolsa de Cabrales. Una bolsa de Cabrales. Muy bien. ¿Cómo nos trata este momento que estamos patrio viviendo? Muy difícil de decir qué va a pasar hoy, ¿no? ¿Por qué no jugamos unos morlacos a ver qué pasa? Hoy a la mañana parecía el clima lo mismo que la política. ¿Vieron la bruma que había? Todo nublado. No se veía a 20 metros. Poca, pero vio cómo se ha levantado. En este momento, porque empezamos nosotros a hablar por la radio, se despejó el cielo. Y yo creo que el sol puede llegar a aparecer. Casi, casi, casi está. Hablemos unos 15 minutos más y ya sale, seguro. Unos 15 minutos más y ya está. Ahora, es tremendo, porque en rigor de verdad parecería que importa bastante poco si sale o no sale la ley. Es una disputa más bien política que otra cosa. Es una medida de fuerzas. A ver quién tiene más fuerza. Hace rato que venimos peleando por esto, pero en el fondo, gana, sale y qué va a pasar. ¿Con qué nos vamos a pelear después? No, ojo. No, ojo. Desde el balcón me tiro. Así es. Pero en fin, yo veo que esto no... Usted tiene fe. Yo lo que tengo, creo que debemos tener todos, es esperanza. Acá lo único que no hay que perder es eso. Es decir, la Argentina es un país que es absolutamente inexplicable lo que le pasa. Excepto que analicemos a los argentinos. No puede ser que sigamos, voy a decirlo muy vulgarmente, metiendo la pata siempre. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer para tener un país como el que tenemos? Cuando, si uno lo analiza, de cualquier punto de vista que lo quiera analizar, sería un país absolutamente distinto. Pero yo le voy a hacer una pregunta a eso que usted dice. Porque sería muy interesante definir qué es un país. Un país es un conjunto de cosas que se... de personas, de territorio. ¿Qué es patria? Le diría yo entonces. No, porque un país, me parece a mí, que lo más importante es la gente que vive ahí. Por supuesto que la gente es lo más importante. Y cuando nosotros vemos la gente que vive en la Argentina, cómo ha vivido, cómo han sufrido, cómo se han sometido unos a otros. ¿Qué podemos decir del argentino? No metamos a toda la gente. El que vino en el barco, que vino en el barco, hacerse la América. Bueno, habrá alguno bueno, siempre hay alguno, pero a mí me parece que acá el problema más grande que tenemos son los argentinos. Por supuesto, pero no metamos... Este país con personajes como Alfredo Corti. Gracias a personajes como Alfredo Corti, tenemos la cultura, tenemos la posibilidad de decir que no hemos caído en todo. En cultura, por ejemplo, estamos muy bien ubicados. ¿Por qué son tan exitosos los argentinos afuera y tan fracasados acá adentro? ¿Tiene que les cuente un cuento para dejar de hablar pavadas? Bueno, a ver. Yo voy a hacer gimnasia al Rosedal. No, hable en serio, hable en serio. Bueno, usted va a caminar por el Rosedal. Si voy a seguir pavianto, me voy a tomar un café a la esquina. Bueno, diga, va a hacer gimnasia, sigamos. Entonces, hace unas semanas o dos semanas, aparecieron unas casas rodantes. Holandesa, francesa, brasileña, y hoy apareció una impresentable, que no se le entiende ni la chapa de dónde es, porque está pintada, inmunda. Pero las otras eran excelentes, parecían esos cruceros de... De lujo, luxury, casa de lujo. Entonces, el otro día, hoy que es miércoles, el lunes, aparece, yo estaba mirando las banderitas que tenía, a ver de qué países había visitado, y aparece el tipo de adentro. Yo veo que estaba adentro escribiendo en computadora, y entonces lo saludé, y era francés. Era francés. Y entonces le digo, bueno, empezamos a hablar de dónde era, hace tres años que estaba viajando, creo que seis que ya está en el país, y entonces... Es como tres años que está viajando y seis en el país. Seis meses. Ah, meses, gracias. Entonces, está muy equipado, y me dijo, sí, y dice, y si Dios quiere me voy a quedar a vivir en este país. ¿Cómo? Le digo, pero usted está loco, ¿cuándo le dio el ataque? No, dice, usted no sabe lo que es París. Y le digo, mira, acabo de llegar hace una semana de París y está fantástico, un poco con problemas por los trabajos de los Juegos Olímpicos, pero el país es fantástico. Usted sabe lo que era país hace diez años, lo que era, bueno, y lo que era hace cincuenta también, pero, no, dice, dijo una expresión en francés, me han robado mi país. Acá la gente es muy amable, es servicial, es simpática. En América del Sur la gente es muy agradable y yo no quiero, no se dan cuenta los franceses que están entre medio de dos guerras, que en cualquier momento prenden como un reguero y estallan todos. Dice, acá por lo menos estaremos más lejos de las bombas atómicas y de los conflictos. Yo los miré, pensé, y después dijo, también en Nueva Zelanda, pero acá la gente es mucho mejor. Entonces, pensé un poquito, traté de abstraerme, dejarme de ser el argentino que ralea todos los días, digo, tiene razón el tipo. La gente, no sé, yo lo siento así porque estas son mis raíces, pero el tipo que viene de afuera hace tres meses, que está en el país, apenas creo que habla el idioma, se le fue la mujer, porque la mujer dijo que le tiraba más la familia, que no quería quedarse acá, y se fue. Y, sin embargo, no se encuentra como una opción mejor que su tierra París natal en medio de Europa y demás. Así que, no sé, todo lo que están diciendo ustedes depende del cristalismo que se mide. Bueno, claro, por supuesto, depende. Yo voy a ponerte un ejemplo que no tiene que ver con francés, sino con los argentinos. Uno estando en una provincia, y no estando en Buenos Aires, no viviendo en Buenos Aires, sino viviendo en una provincia, tiene una imagen de los porteños. Una imagen de una persona que sabe todo, considera que los que están en el interior no saben nada, van a enseñarles. Entonces, eso hace que uno tenga, digamos, cierto, así, un preconcepto del porteño. Yo me vine a Buenos Aires y vi otro porteño totalmente distinto, un porteño que es solidario, como muy pocos, te pongo un ejemplo. Yo vivía en un edificio de departamentos donde vivía mi madre, y yo no conocía a nadie, mi madre me imagino que a algunos conocería. Se enferma y necesita donantes de sangre. Yo fui a la clínica a donar sangre y me encuentro con una cola, le pregunto, ¿para acá es para donar? Sí, es para donar para la señora, para mi mamá. Todo el edificio estaba ahí. Es decir, seguro que ni la conocían, la mitad de los que estaban ahí ni la conocían. Es decir, porteño es una persona que cuando uno está mal, es cuando se presenta. Tal vez cuando estés bien, por lo menos, no sé si estoy equivocado, pero es la experiencia que tengo después de estar 20 años acá. Mira, yo creo que eso es un defecto de las grandes ciudades. Y no quiero comparar, pero en todas las capitales en general, hay otras ciudades como Nueva York que no es capital, pero que le pasa lo mismo, la gente vive con un ritmo febril, entonces no presta un minuto de atención al que está al lado de él en el colectivo o que camina por la calle al lado. Pero de golpe necesita algo y ahí se presenta. Pero yo creo que el porteño es el ser más paciente de la Argentina. Sí, si no ya hubiéramos hecho una revolución contra todos los gobiernos. En este sentido, va a un restaurante y hay 14 antes que él, y se queda esperando, no busca otro restaurante. Va a la verdulería, hay una cola, se pone en la cola y espera media hora para comprar, cuando a lo mejor da la vuelta a Manzana y se encuentra con 14 verdulerías. Es decir, es un tipo paciente. En el interior no ocurre eso, por más que digamos que son pacientes los del norte, en general las provincias, no es tan así. Vos vas a un lugar, no hay lugar para vos, buscas otro y no más. En cambio acá yo he visto gente que va, hace un recorrido para ir a almorzar en determinado lugar porque tiene costumbre, porque le gusta, qué sé yo, y tiene la paciencia de aguantarse capaz que un par de horas esperando para... Bueno, no era tanto, no sé, tiene que ser un chico joven para un restaurante de moda, eso sí, pero una persona de cierta edad y con cierta vida... Bueno, está bien. Estoy hablando de lo común. A raíz de lo que decías de tu mamá, cuando yo vivía en París me pesqué una hepatitis viral tremenda, bueno, una hepatitis viral, la calidad no importa, y yo vivía solo, y la señora que me ayudaba en la casa, que vivía, era la portera de al lado, me dijo, no, mire, yo estuve hospitalizada y no lo... Es terrible, no lo vamos a dejar que lo lleven al hospital, entre todos no lo vamos a ayudar. Y entonces el marido me hacía compras, ella me hacía la limpieza, estuve un amigo de enfrente, pasaba, voy al supermercado, necesitas algo, otras me traían comida, un roast beef ya cocinado, y me quedé en mi casa, me atendió todo el mundo, y eso que los franceses tienen fama de antipatios y de arrogantes. Sí, debe pasar lo mismo que pasa acá. Exacto, pero cuando uno pega el grito de alarma, ahí vinieron todos y me atendieron durante 45 días. Por eso te vuelvo al origen, yo creo que es un defecto de las grandes ciudades, la gente vive enloquecida, no piensa ni en el otro ni en sí mismo, andan de acá, los horarios, los trenes, los taxis... Ojo, es que el porteño, es que las grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires, la gente trabaja al reglamento, porque entra a la oficina, supongamos a las 9 de la mañana, a mediodía, dice, nosotros no almorzamos, ¿qué no almorzamos? Andan a recorrer todos los restaurantes que hay donde hay oficina, está toda la gente, a lo mejor comen rápido... Pero están con un sándwich en la vereda, en un banco de la vereda... Pero comen, y a las 5 de la tarde se van para su casa. Poné el ejemplo de las provincias, donde empiezan a las 7 y media, paran a mediodía y vuelven a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es lo mismo, pero con una gran siesta. Y bueno, por eso hacen de un día, lo convierten en dos días. Son distintos hábitos, pero la gente del interior es mucho más agradable, mucho más afectuosa, porque tienen menos estrés. Aunque en las capitales de las provincias también hay bastante actividad y estrés, pero quizá la naturaleza más cerca los hace más contemplativos, menos técnicos. Sí, es verdad, eso sí. Pero todas las ciudades grandes, aún las grandes, tipo Rosario, Córdoba, Mendoza, todas la gente es más amable porque tienen un ritmo más humano. Eso lo he visto acá y en el interior de nuestro país, y en otros países y en el interior de otros países. Hemos analizado a los argentinos así, digamos, desde el punto de vista personal, de su actitud, cómo es. Yo lo que me refiero cuando digo qué nos pasó a los argentinos, o qué nos pasa, que no podemos decir a todos los argentinos, porque hay un grupo grande de argentinos, porque fueron a la universidad, porque por su actividad se destacaron y pueden ser referentes de determinadas fracciones dentro de la sociedad, pero hemos fracasado. ¿Cómo es posible que estemos con semejante problema que tenemos hoy en la Argentina desde el punto de vista económico, político, social, educativo? Lo que tocás, tenemos un problema. La educación hoy está en números 7.533. Sobre 130. Sobre 130. Cuando nosotros hemos tenido una educación, yo no estoy analizando si es buena o es mala el enciclopedismo, sino lo que conocía y lo que eran educados, la gente que iba a la escuela primaria, a la escuela secundaria. Desde el punto de vista del crecimiento del país, no solo no hemos crecido, sino que hemos involucionado. Y la culpa no la tienen todos. Esto es lo que quiero que... Mi opinión es que no, digamos, los argentinos en conjunto, los argentinos dirigentes. Sí, pero no solo los capitalinos, ¿eh? Porque la corrupción que hay en las provincias... No, no, estoy hablando de todos los argentinos, no de los argentinos de la capital. No, por eso. Lo que decíamos al principio era del humor de los norteños. No, no, yo digo todos los argentinos. Pero la corrupción, hay en algunas provincias, son ancestrales ya. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Alfredo? La corrupción es un... Pongámoslo ahí que se encargue la justicia. Yo voy... ¿Qué nos pasa que no hemos logrado hacer de la Argentina el país que tiene que ser? Porque no tenemos idea, porque no hemos logrado... Los políticos se pelean, son 14 y se pelean, 7 contra 7. Lo vemos y lo hemos visto en el caso del Partido de la Libertad. Son cuatro tipos y están tres, están peleados contra el otro. Es decir, ¿hasta cuándo va a ser esto? Terminemos con eso. Pongámonos una vez por todas a pensar en los argentinos, en la Argentina. ¿Cómo es posible? Mirá, yo desde el punto de vista productivo agrícola, somos punta, la siembra directa, la cantidad de máquinas que se inventan en la Argentina o que se perfeccionan. Es decir, estamos en la punta, tenemos cinco premios Nobel, en un país con 14 habitantes, tenemos cinco premios Nobel. De ciencias. De ciencias. Solo uno de... No, dos de... Hoy, hoy que la informática es el boom, tenemos una cantidad de chicos que están absolutamente al frente de eso. Acaban de salir quinto en el tema de mandar un satélite al espacio exterior. Salieron quinto de un colegio secundario técnico. Y otros no saben entender un texto o se vuelven analfabetos a los dos años de haber aprendido a leer porque dejan el colegio en tercer grado. 55% de pobreza. Por eso. ¿Cómo va a tener 55% de pobreza? Por eso que hay muchos argentinos maravillosamente triunfadores, como Messi, el Papa, y otros tantos más, porque hay calidades y cualidades individuales. Individuales. Pero colectivamente tenemos un problema serio. Ahora, a pesar de todo eso, yo les hablo de abogado del diablo, les hablo del francés, este que quiere venir a vivir acá. El año pasado tuve una... Austríaca, que también se iba a jubilar y quería venirse cuando se jubilara a venir acá. Y ayer me mandan de Estados Unidos la encuesta del Gallup. El 84% de los ciudadanos de Estados Unidos prefieren a Javier Milley antes que Trump o Biden. Se quedaron en silencio. Bueno, como estamos hablando de esperanza. No, no, lo que yo creo que... ¿Cómo será Estados Unidos para que prefieran esto, no? Quieren algo de afuera. Quieren algo de afuera. Cadenico dice que se lo pueden llevar tranquilo. No sé. Bueno, si Nico lo embala, se lo mandamos. Sí, por eso, ¿no? Todo depende. Todo se embala para viaje y lo mandamos en un contenedor. Por ahí podemos mandarlo con la familia también. Por la mañana Arriba Cabrales Arriba Cabrales Arriba Cabrales Y por la tarde Arriba Cabrales Arriba Cabrales Café Cabrales Arriba Cabrales Arriba Cabrales Arriba Cabrales Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Benberg. Encuéntranos en Instagram como arroba puerto guión bajo Benberg o hace tu reserva por WhatsApp al 3757-3248-94. Seguimos en más de 2 pasando revista a la actualidad y deteniéndonos en el arte con Alfredo Corti, Rodolfo Estela y Miguel Zorraquín. ¿Qué opina usted, don Rodolfo, de este escalador polaco que subió 30 pisos y ahora lo detuvieron y puede llegar a tener de 6 meses a 2 años de prisión? Bueno, yo entiendo que también subió la torre Eiffel, fue a Estados Unidos a un edificio de 200 metros. Torre Globant. Subió. No, este es el que trató acá, sí. De manera que no es la primera vez ni es un loquito que se dedicó a ver si sube un edificio. ¿Pero alguna vez a usted se le ocurrió, mientras estaba en su adolescencia, tener una profesión como escalador de edificios? No, mire, yo la única vez que he tenido realmente miedo, miedo de tener un accidente grave, fue en Mendoza que hay cauces secos que traen muchísima agua cuando llueve y hay diques. Y que cuando no hay agua son altos. Cuando no hay agua y si usted va por el lado no donde se produce la colmatación cada vez que se llena el dique, sino de la parte de atrás del muro, empezamos a subir con dos amigos. Empezamos a subir, que era de piedra y siempre la piedra tiene algún relieve que puede subir. Que le permite subir. Lo que no preveimos, que faltaban unos tres metros para llegar arriba, dos metros, a mí me parecía que eran 15.000 metros lo que faltaban, era de hormigón todo liso, no había dónde agarrarse. Los últimos metros. Y usted sabe que es peor bajar que subir, entonces retroceder era dificilísimo. Retroceder nunca, rendirse jamás. Yo miraba para abajo, era, debo haber tenido unos nueve años. ¿Nueve años? Miraba para abajo y me parecía que era un precipicio infinito. Es decir, esa vez es la única vez que realmente tuve miedo y además no sabía qué hacer. Menos mal que uno de los amigos bajó y fue por arriba, por la parte de arriba del dique, no sé de dónde sacó una rama, la cosa que logramos zafar subiendo hasta arriba del dique. Esa es mi experiencia de escalador. Después intenté ir a la concagua, pero no logré ir a la cima. ¿Y usted es de trepar así? Yo era. La última vez que trepé a un árbol bastante alto para quemar, tirar y quemar unos nidos de cotorras fue en el verano del... ¿45? No, del 2004. ¿2004? ¿Y subió un árbol? ¿Quiere un ecalipto? ¿Qué sería? No, 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 como una especie de cedro. ¿Cedro? Ah, que tiene ramas como si fueran escalones. Escalones. Entonces las desgraciadas de estas cotorras que se comen todos los brotes, las plantas, los frutos y qué sé yo, hacen los nidos a lo ancho y en las puntas de las ramas. Entonces yo me tuve que subir... ¿Y que las prendía fuego ahí? No, la técnica que me enseñó un biólogo es, hay que tirar el nido y quemarlo abajo del árbol. Entonces el olor que desprende el nido de ellos los hace alejarse y nunca más vuelven. ¿Ah, sí? Efectivamente, en esa casa... Malo, no, malo este Alfredo. No, yo no, malas las cotorras. A mí me dijeron que las cotorras hay que agarrarlas, acariciarlas, decirles no vuelvan a hacer eso. ¿No es así? Son distintas técnicas, son distintas técnicas. Si usted tiene árboles frutales en su casa y se los deshacen las cotorras, no creo que le quiera hablar. Pero si yo tengo árboles frutales le pongo un elemento que disuada a las aves de acceder a ese lugar. Por eso, el elemento este es quemarle los nidos. Epa, eso es una guerra, va a la acción. No disuade eso. No. Es un elemento... Cada uno tiene su técnica de acuerdo a sus perjuicios. Prejuicios. A los perjuicios sufridos. Ah, a los perjuicios. Sufridos. Alguien que a uno lo roban puede matar, por ejemplo. Claro, por ejemplo. ¿Y a usted le parece bien? Sí. ¿Habría tantos menos ladrones? ¿Usted qué opina? No, yo si tengo que matar a alguien, no sé si me sentiría capaz de matar. Lo que sí creo que le daría una muy linda paliza a los perjuicios. Se puede caer en una de esas palizas, se cae, se pega la cabeza contra el cordón de la vereda y lo mata. Claro, pero es un golpe. Yo lo mato seco de un tiro y entonces no sufre. Es tremendo esto. No van a meter peso. Pasa más allá, pero sin dolor. ¿Lo podemos decir eso, Nico? Sí, Nico decime, esto se puede decir, ¿no? ¿Qué barco? Medio bordo, sí, está en el bordo. Está medio pesadita la cosa. Sí, claro. ¿Alguna vez lo robaron? Sí. ¿La asaltaron? Sí. ¿Con pistola, con cuchillo, cómo fue? Con patadas. ¿Le pegaron en su casa? En la cara. ¿Ah, sí? ¿En dónde fue? Le robaron el auto en París. Ah, paquetísimo. En medio de... Chorro. Bueno, vivía ahí, ¿qué iba a ser? Paquetísimo. En un barrio humilde, pero allí, rodeado de gente, un sábado a la noche, y nadie hizo nada. Y yo no sabía que querían el auto. ¿Le hablaban en francés y usted no entendía? No, nada, salí del auto, salí, me tiraban con una patada en la cara. ¿Cómo le decían en francés? Arretto en cinéma. Arretto en cinéma. Y yo no estaba haciendo ningún cinéma porque no estaba esperando conseguir un lugar para estacionar y irme a dormir a las una y pico, dos de la mañana. ¿Y venía en estado de equilibrio? No, no, venía cansado porque había trabajado, era un sábado, había trabajado en una conferencia todo el sábado, pues me tuve que ir a una comida y venía con todos los documentos de la conferencia, los documentos, las instrucciones que son secretas, y bueno, mi ropa, todo ahí al lado, y me abrigo. ¿Y qué hicieron con todo eso los chicos? Con eso no sé, pero se llevaron el auto, y un mes después, es una anécdota un poquito larga, si quieres se la cuento. Sí, acelere. Acelero, bueno, estamos hablando de autos, viene bien. Al mes, yo hice la denuncia, desaparición del auto, pago total, tenía que elegir si me apagaban el auto o qué, y me llama la policía, llego, yo había ido a pasar el fin de semana a Italia, y vengo a la mañana, en el tren de la noche, llego a mi casa, suena el teléfono. Apareció el auto. Entonces me dicen, apareció el auto, vio la noche el asalto, le digo, no, no vi nada porque yo vengo de Italia. Ah, usted no estaba en el país, no, no estaba en el país. Bueno, tiene que venir a reconocer el auto, bueno, voy a reconocer el auto. Todo baleado. No, 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 estaba medio abolladito. Porque, ¿qué pasó? Fueron a asaltar un restaurante que queda como si fuera el restaurante del Hipódromo de San Isidro. Sí. Un lugar así fuera de París y con su restaurante. Parece que fueron con tres autos, estaban los tres en la pista de parking en marcha y entraron a robar y parece que querían matar a alguien, pero fue una mala información, una regla de cuentas, era, ¿no? Alguien anónimo. Y mientras tanto robaron a toda la concurrencia que estaban en el restaurante. Ah, hicieron un plus. Mientras uno de la cocina, un cocinero, un ayudante, se escapó y llamó a la policía. Entonces llegó la policía en plena actividad y se fueron todos en un solo auto. Quedaron dos autos. ¿Era el suyo? No, eran Mercedes, BMW y qué sé yo. Entonces yo le digo a la policía, mire, yo le, está bien, no soy yo, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no se robaron? Mi auto tiene cinco años, es un Volkswagen de esos carabajos, anda por cariño porque ya el pobre tiene muchos kilómetros. ¿Por qué no se robaron un Mercedes, un BMW? Me dice, ¿usted lo quiere a su auto? Sí. Bueno, dice, el ladrón también quiere autos. Entonces ellos tenían las chapas de un Mercedes, los papeles de otro, de un Mercedes, de un Volkswagen, los papeles de otro Volkswagen y agarraron el suyo porque estaba mejor. Es una cuestión de cariño. Entonces se iban con los tres autos. Entonces, el otro Mercedes apareció arriba de cuatro estacas porque estaba abandonado y el otro no lo encontraron. Digo, no es una explicación. Digo, bueno, si usted quiere yo voy a un reconocimiento porque el que me perdió la cara lo tengo grabado acá y el otro que me sacó del hombro sin decirme nada también. Me dijo, no, son muy peligrosos y corre riesgo su vida. Bueno, yo me vine a vivir acá de vuelta al tiempo. ¿Pero lo reconoció o no? No, no es que hizo el policía. Porque era peligroso. Era peligroso. Sería amigo de la policía, seguro. No, espere, si usted me dejara hablar las cosas serían mucho más claras. Apúrese, por favor. Bueno, pero usted está tan ansioso. Que ya veo el final, llego veo el final. No, sigamos, sigamos. Llego acá, un día estoy acá y me llama un juez que resultó ser amigo y que había venido un exhorto de Francia. ¿Y que es amigo del juez? Bueno, sigamos. ¿Le pone la mano en la boca un ratito, don Rodolfo? Yo lo ayudo, yo lo ayudo, lo voy empujando, sigamos. Me mandan un exhorto para convocarme a Francia. Eso me enteré después. Yo en el momento no me di cuenta, me pagaban el pasaje y todo. Los habían agarrado, me mostraron, en el expediente estaban las ametralladoras, las armas que tenían. Eran unos nenes de la gran flauta. Con razón el tipo me dijo, no, porque esto, si sabe que usted declaró, es boleta. Alguien se va a ocupar de ir a su casa y volarlo. Y el auto apareció. Y el auto apareció, apenas tenía un bollito, así que como ya había pasado más de un mes, por el seguro podía darme un auto nuevo o ese. Y yo tenía cariño a ese, así que le hice arreglar el bollito y me quedé con mi paliducha, se llamaba. Qué barbaridad, usted también amaba tanto a los autos, Rodolfo. No, no, yo los usaba, los usaba y bueno. Y los usaba. Y los usaba. No, no tengo ese afecto así como... A un aparato. A un aparato. Bueno, ¿quién estábamos escuchando, Alfredo? Ni idea. ¿Cómo que no? Si le acaban de decir y usted lo escribió. Pero usted sabe que yo me olvido todo. Qué barbaridad, está boicoteando. Bueno, ¿quién va a hablar ahora? ¿Quién le toca? Lo que usted diga, usted es el jefe. Vamos, Alfredo. Yo voy a ir al teatro el sábado. Bueno, hable del teatro, por favor, que usted quiere, está con ganas de hablar, hable, por favor. Voy a hablar del teatro, el teatro Polonia. ¿Dónde queda el teatro Polonia? En la calle Fitzroy 1477. En Palermo Hollywood. Palermo Hollywood, Palermo Hollywood, Palermo Soho, Palermo... ¿Y qué va a haber ahí en Polonia? Voy a ver una obra de tres actrices. ¿Las Marul? No, esas son dos. Ah. Pero, bueno, son tres actrices muy buenas. ¿Quiénes son? No tengo idea. Ah. Una se llama... Sí, no, una que es actriz y música se llama Verónica Mayorga. Las otras no recuerdo. Es una obra... ¿Y por qué va? ¿Quién lo invita? Fui la semana pasada y ahora voy de vuelta. Ah, ¿ya las vio? Ya las vi. ¿Qué es? ¿Qué música? ¿Es un musical? ¿Qué sería? No, 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 no. Es una obra desopilante. Y sabe que durante 60 minutos se pasa riendo todo el tiempo. Entonces, me parece muy agradable en esta crisis, tras crisis que venimos viviendo hace 80 años, pasarme una hora riendo y olvidándome de mi ley, de la huelga, de la... Pero dígame una cosa, le voy a hacer una pregunta. Depende, despacito, depende, porque sus preguntas van directas al hígado. Si a usted le hacen el mismo chiste dos veces, se ríen las dos veces. Sí, porque yo ya no tengo más memoria. Entonces... Ah, no se acuerda. No me acuerdo, pero como sé que me gustó... Pero está seguro que se rió en ese lugar porque por ahí tiene... Sí, sí, eso me acuerdo. La traición de la memoria. Me quedó la sensación. ¿Y por qué es desopilante? ¿Cuál es el tema? No, no te la voy a decir porque no quiero... ¿El tema? Como dicen ahora, spoilear. No tiene tema. ¿Cómo no tiene tema? No, algo debe tener. Es una escena. Sí. Es una escena, pero que está contada por tres personas en flashes. Se prende la luz y habla una y se está extinguiendo la luz y se prende la de otra y habla la otra. Todo sobre lo mismo. Y parecería que cada loca con su tema no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero después se van como poniendo los rompecabezas, las piecitas. Está muy bien, eso es lo que es la realidad, ¿ves? Y este... y bueno, se llama Perros ladrando y es una estupidez la de... ¿Sabés quién es el autor? El autor es... todas mujeres, son Laura Eva Aveluto. Y las actrices son Lucrecia Gelardi, Verónica Mayorga y Laura Lertora. Y la dirección es de María Coloca. O Coloca. 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 Es un teatro, es una función totalmente femenina. Entonces vamos a fomentar el feminismo y les aseguro... No, pero ¿usted cree que estas chicas fomentan el feminismo? No, ellas viven, hacen su teatro, son excelentes actrices, ensayan, trabajan, enseñan teatro. Y bueno, el Teatro Polonia es Fitzroy 1477. ¿De quién es el Teatro Polonia? ¿Cómo sería? Es un teatro muy chico, con unas gradas, este... cómodo. Pero ahí hay un profesor de teatro... No tengo idea. No sabe. No, no, creo que es un teatro comercial, hay un barcito adelante y... No, comercial no, perdón. Es un teatro experimental. Claro. Pero comercial quiero decir, porque hay adelante un barcito y eso. Y bueno, los sábados a las 18 horas, es una función por semana, así que tienen, si no van a mañana... ¿Qué horario, eh? 18 horas. Y sí, porque los teatros chicos tienen varias obras por día. Mmm, es real. Por eso que hay tanto teatro acá, tanta oportunidad. Yo, que era escritor, no, falla, falleció Oscar Veale, que escribió Coquelucci, una serie de obras. Ah, sí. Y me decía que lo más difícil que hay es hacer reír, que es más difícil en el teatro hacer reír que hacer llorar. Es decir, el que hace drama en teatro tiene mucha más aceptación, digamos, aceptación fácil, digamos, en el público, que el que le toca hacer reír. Y además, ¿sabe otra cosa? No toda la gente se ríe, todas las funciones se ríen en el mismo momento. Claro, depende... Yo he hecho teatro bastantes años y escuché teatro toda mi vida. Me sabía las obras de memoria, transmitían en LR4, Radio Porteña, Julio Navarro, periodista que iba a los teatros y transmitía la obra. Y me sabía las obras de memoria, porque de tanto escuchar, yo era chico y no podían transmitir todas las obras, las procases o las así un poquito picarescas, no podían porque, aunque era a las 10 de la noche el teatro, bueno. Entonces, eran menos obras y yo me las sabía de memoria. Y un día esperaba la rizada de la gente y de golpe, en otro momento, que no había normalmente risata, ¡paf! La carcajada general. No todo el público se ríe en el mismo momento. Sí, no todo... Por eso dicen que el público es muy difícil prever cómo va a reaccionar. ¿Cómo va a aceptar una obra o no la va a aceptar? Porque es un diálogo entre los actores y un público, pero ese público no es siempre el mismo. Es como si usted dijera la misma frase con distintas personas. Claro. Es increíble el fenómeno de la sala. Después... Calentar la sala, por ejemplo, cuesta muchísimo. Después hay actitudes casuales que después se repiten. Sí, porque salieron bien. El tipo hizo un traspié y casi se cae y todo el mundo se ríe. Entonces, a partir de ahí, en todos los días, hacen esa misma... El teatro es una disciplina fascinante. Yo tuve amigos en general que actuaban en televisión. Eran todos... Fueron todos cómicos. El Dringue Farías, Rigoli... Joey Rigoli. Joey Rigoli. Joey Rigoli. Oscar Viale, que también era actor. Fueron Zucker. Zucker que tenía... Marco Zucker. Marco Zucker que tenía la ventaja de poder hacer las dos cosas. Drama o cómico. Zucker, una vez yo tuve la sensación de lo difícil que debe ser actor, debe ser ser actor de este tipo de actores de los que van al teatro a ser rey de la gente. Le avisaron... Cómicos serían. Sí, cómicos. Estaba actuando en el Nacional y le avisaron cuando media hora antes que empezara la función que había fallecido la hermana. Entonces fue a la casa, vivía por ahí cerca, creo, la hermana, y tuvo que volver al teatro porque no había tiempo de buscar un reemplazante. Porque en general las obras siempre tienen previsto algún reemplazante. Sí, hay un reemplazante para varios años. Pero no había tiempo, entonces tuvo que volver y actuó que si uno no supiera... Yo sabía lo que había pasado, pero no hubo diferencia entre ese Marco Zucker que actuó ese día ahí con lo que hacía siempre, ¿no? Los actores tienen un lema que es el show debe seguir. El show debe seguir. El caso de Dringue Faría, por ejemplo, que tuvo cáncer de garganta y pidió seguir actuando sin voz. Es decir, subía al escenario y hacía cosas, pero no podía hablar porque el cáncer se lo impedía. Y falleció hasta el último día estuvo actuando. Luisa Veil actuaba en silla de ruedas. Por eso esa capacidad. Y Alfredo Ardón también. Bueno, hemos hablado de teatro, hemos hablado... No, pero nos falta una cosa fundamental. Bueno, así que les recuerdo, entonces, el sábado, 18 horas, Teatro Polonia, Perros Ladrando. La calle Fitzroy. Fitzroy, 14-77. Díganos, ¿qué personajes representó como actor? El primero fue David Bliss. Mucho gusto. Fiebre de heno. Fiebre de heno, año 1724. Él siempre es irónico. Bueno, ¿qué más? Yo lo único que le deseo es que llegue a mi edad a usted. No, bueno. Le deseo que llegue a mi edad. Y más o menos en mi estado. Me parece muy bien. Usted está muy bien. Y que no se ría. Dígame, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más hice? ¿Qué sé yo? ¿Cuál fue el que más le gustó? No me acuerdo. Bueno, lo vamos a dejar pensar. Voy a pensar. Vamos a la tanda, la música. No golpee más la mesa, por favor. Y seguimos golpeando la mesa. Vamos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. Multiled. Líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled. Innovación, calidad y servicio en productos LED. Con tu billetera Superviel, tu plata rinde como nunca porque no deja de moverse. La mueves haciéndola crecer todos los días con inversión rápida. La mueves ahorrando al pagar con QR y la recontra mueves pagando lo que quieras en cuotas aunque no tengas tarjeta de crédito. Empezá moverla. Abrí tu cuenta gratis en superviel.com.ar. Cartera, consumamos con Superviel, sea magenta de liquidación y compensación 57, escena de otorgamento de productos sujetos a cualificación, crédito y se acondiciona en Superviel.com.ar. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store. Búscanos en YouTube. Radio Cultura Buenos Aires. Suscribite, activá la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Para vos, el viajero de la cultura, presentamos Radio Cultura Cursos. Descifrá el genio de Borges con claves para leer y amar a Borges de Magdalena Fallaz. Sumergite en historia de la ópera por José María Cantilo. Y si buscás expandir tu legado, el curso Gestionar Nuestro Patrimonio de Javier García Labugle te espera. Alimentá tu pasión intelectual ingresando hoy a nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Te esperamos. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para Android. Disponible en Google Play. Multiled. Líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled. Innovación, calidad y servicio en productos LED. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La canción. ¿Qué recuerdos le trae Miguel a esta canción? Sí, era un típico lento de las fiestas o los boliches en mi época de juventud. ¿Y usted bailaba? De 17, 18 años. ¿Salía a la pista? Sí, muy poca. ¿El chico chico? Yo era un chico muy prolijo, me iba a dormir temprano. Bueno, pero podés ir a la pista un rato antes. Era muy deportista y muy... Esta es la parte del programa de la mentira. El sector mentiras. No sé, ¿lo dice por usted? No, por lo que estoy escuchando. Bueno, así que nada, pero sí, Gilbert. A mí me gustaba mucho quedarme escuchando música a la noche. Me quedaba hasta altas horas de la noche. Solo. Solo, ponía música. Era melancólico. En esa época en donde los equipos eran grandes y había... Unos parlantones. El famoso tocadisco, ¿no? Y los que tenían un poquito más de posición tenían un combinado. Tengo, tengo... ¿Se acuerda el combinado? Bueno, eso es muy anterior, el combinado que le levantaba la tapa, ¿sí? Y tenía radio y tocadisco. Radio y tocadisco, bueno. Y ahí me quedó a mí lo del disco, ¿vio? Del 44, 78, 73. Yo sabía que tengo una valija bastante grande, digamos, más que una valija, un baúl. Un baúl de Buitón. Todos con discos de pasta 78. Toda música clásica. Yo tenía. Enorme. Pero quedaron en casa de mi madre y después partieron al infinito. Y claro, rumbo desconocido. Pero ahora, con el vinilo dando vueltas, este... Bueno, la pasta del vinilo es más o menos lo mismo, ¿no? No, la pasta se rompía, el vinilo. Se rompía, bueno, pero se sigue escuchando, quiero decir. Sí, bueno, yo de vinilo tengo placares, estanterías de vinilo. Los quise vender, pero no tuve éxito. Porque dicen que ahora son tan aceptados que los japoneses vienen a comprar vinilo. Y tienen que hablar con una persona que sepa dónde los tiene que llevar. Exacto. Si algún oyente sabe dónde puedo llevar los vinilos a vender, que se comunique con más de dos. Yo le digo, y lo voy a llevar a un lugar para que usted los pueda comercializar. Muchas gracias. Lo invito a tomar un café con el productor. Después analizamos, y es un lugar en donde es complicado el tema porque... Le roban a la salida. El que compra sabe lo que se vende. Incluso para atrás. O sea, la música de los 70, 80 o anteriores, no toda la música de esas épocas en la actualidad se venden. Para consumidores de vinilo, ¿no? Entonces, hay todo una... Yo creí que se vendía el vinilo como sustancia. No, lamentablemente no se vende la música. Lo que se escucha es importante. Entonces, eso... Pero bueno. Yo tengo los que se escuchaban en esa época. Ahora la de hoy no conozco. Salgo poco. Hay que mirarlo. Salgo poco. Tiene que tener una lista. Tiene una lista. Me da la lista de lo que tiene. Yo voy a hablar con el que comercializa. Va a decir, este me interesa, este no me interesa, este me interesa, este no me interesa. Bueno. Voy a hacer una lista. Ahora, vamos a hacer un stop y le vamos a dar la palabra al árbol. El árbol que habla. Dos puntos. Dos puntos. Bueno, es un tema que la Argentina ha tenido muy poca, digamos, muy poco éxito, a pesar de que tenemos un millón doscientas mil hectáreas forestadas, pero no hemos logrado lo que logró Brasil, Uruguay sobre todo, Chile. Entonces, vamos a separar lo que es el bosque nativo, porque hay una confusión en general en la sociedad. Pongo como ejemplo lo que ha pasado en estos últimos días, dada la necesidad de vivienda que hay, hay un plan de viviendas de madera para las personas que no tienen viviendas. El plan de viviendas de madera, entonces hay personas que dicen, sí, con eso vamos a seguir con la deforestación. Nada que ver, porque esta madera que se usa para hacer estas viviendas son de bosques cultivados, es decir, de plantaciones que se hacen justamente para utilizar la madera. Hay que diferenciar, sobre todo en la Argentina, en otros lugares está un poco más definido, hay lugares donde el bosque nativo se puede utilizar, como en Estados Unidos, con planes de manejo, etc. Pero en la Argentina, en general, todo lo que se está usando es madera que proviene de bosques cultivados, pinos, eucaliptus, álamos. Tenemos, mire, pinos, eucaliptus y álamos son tres grupos de plantas que no existen nativas en la Argentina. En la Argentina no hay coníferas, en el hemisferio sur no hay coníferas, la única conífera que hay del hemisferio sur son las araucarias. ¿Habrá una estimación de la cantidad de superficie que hay plantada de estos árboles? Sí, más o menos un millón trescientos mil hectáreas en la Argentina. ¿De las tres? Entre las tres. La zona más importante de ese punto de vista es la Mesopotamia, con corrientes a la cabeza, después misiones y entre ríos. Porque es increíble cómo creció la forestación en esos lugares. Yo tardé unos años en ir para el norte y entre un viaje y el otro me impresionó cómo había cambiado el paisaje por la cantidad de forestaciones que había hecho. Por eso, volviendo entonces, ahí está el tema justamente, volviendo a por qué en la Argentina no ha crecido, a pesar de ese crecimiento que menciona Miguel, no ha crecido en la proporción que lo ha hecho en Chile, Brasil o Uruguay. Pero Brasil ha crecido y todo el tiempo los acusan de deforestación. No, pero ¿sabés qué pasa, Alfredo? Son dos temas. Uno es la Amazonia, donde están sacando madera. Para cultivar soja o hacienda, pero la mayoría son sin ningún tipo de permiso ni nada, son realmente piratas. Pero el gobierno hace la vista gorda. El gobierno mira para otro lado. Pero aparte de eso, Brasil tiene 5 o 6 millones de hectáreas forestadas. Ah, aparte de deforestar, hace una política de deforestación. Deforestación hace muchos años, es uno de los principales productores de celulosa del mundo, tiene un montón de fábricas, creo que hoy debe tener 10 o 12 fábricas de celulosa. Y el otro ejemplo importante para nosotros es Uruguay. Uruguay tiene un millón 500 mil hectáreas y tiene 4, va a tener 4, tiene 3 plantas de funcionamiento, de producción de celulosa que nosotros tenemos de hace 36, 40 años que no se hace ninguna fábrica nueva. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina? El problema grave es que somos personas que pensamos en el día de mañana, no pasado mañana. Y esto le pasa también a los gobiernos. Los gobiernos en sus planes no tienen un programa para dentro de 30 años o de 20 años. Está pensando en cómo sale de este problema económico, cómo... El hoy. El hoy, el hoy y como futuro mañana. Entonces, me ponían un ejemplo. Dice, si alguien quiere invertir, no sé, 100 millones de dólares y le decimos, puede plantar maíz y soja y en el mes de dentro de 5 meses tiene el retorno. O puede hacer forestación que va a tener una rentabilidad mayor, pero tiene que esperar 12 años. No hay ninguna duda que va a ir al maíz y la soja. Entonces, los gobiernos, y no este ni el anterior ni el anterior en general, desde el año 49 que se dictó una ley importante forestal a la fecha, los gobiernos no han logrado convencer a los inversores a pesar de los atractivos, montones de ayudas que dieron y demás, no lograron que la gente invierta en forma importante en forestación. Hoy ha cambiado un poco la cosa, hoy me refiero a los últimos años, en el sentido de que los inversores tienen una dificultad importante para poder entrar en la Argentina, que es la ley de tierras que le impide a los extranjeros comprar tierras. Entonces, nadie va a hacer una inversión importante en árboles si no es dueño de la tierra. Pero eso es en las zonas fronterizas, en el medio del... En general es en la zona, lamentablemente, la zona forestal más importante es Misiones, como dije, entre Río y Corrientes. ¿Y son tierras fiscales en general? No, no, no. No puede comprar ni fiscales ni privadas. No, pero en general son tierras privadas. Porque debería poder hacer un acuerdo con el propietario, de explotación, algo por ahí. No, pero por más acuerdo que haga, un extranjero, ante la inseguridad jurídica que presentamos casi continuamente, quiere ser dueño de la tierra. ¿Y el DNU no saca ninguna norma respecto a todo esto? No, no conozco si ha incluido la derogación de la ley de tierra. Esa fue una iniciativa de Máximo Kirchner, ¿no? Sí, sí, la ley de tierra es esa época, porque siempre hablamos de la soberanía, que vamos a ser soberanos. Sí, pero son dos piezas distintas. Cuando tocan la guitarra, una es una soberanía y la otra es una plata. Yo siempre pongo este ejemplo. La Argentina estuvo muy cerca, muy cerca de tener una guerra con Chile por tres islas. Tres islas casi desiertas. Una inhabitada, dos inhabitadas y una casi desierta. Y sin embargo, perdemos millones de hectáreas entre incendios forestales, desertización, dejar que se terminen los bosques, etcétera, deforestación. Perdemos millones de hectáreas. Sin embargo, no nos preocupamos por evitarlo de la manera que lo teníamos que evitar. Sí, pero ahí hay otro problema, porque está toda la proyección en la plataforma marina y en la proyección antártica. Es decir, esas tres islas, que eran tres pedazos de roca, tenían una proyección antártica. Claro, se olvidan para la misma. La ley pretende bajarla, anular la ley de tierras. Ah, sí. Bueno, no tenía ese dato. Entonces, ¿por qué la Argentina no ha logrado superar eso? Yo creo que el principal problema es esta necesidad de pensar en el día siguiente. No nos da para pensar en el futuro. Entonces, ¿la deforestación es un negocio o no es negocio? El negocio tiene una rentabilidad entre el 12, el 15, hasta el 18% de tasa interna de retorno. Es decir, nos está costando 1.200, 1.000 dólares la plantación y podemos tener unos 5.000 dólares a 6.000 dólares por hectárea a los 10 años. Es decir, como negocio... Pero hay que... Pero hay que esperar. Hay que jugar 10 años. Ante esta situación, se ha inventado el cultivo de árboles y entre los árboles la crianza de ganado. Es decir, esto permitiría tener un reintegro del capital invertido un poco antes de comenzar a cortar los árboles. ¿Y los gases de los animales no son malos para la vegetación? Bueno, entonces, eso es lo que está haciendo la Argentina hoy. Para el agujero de ozono. Hoy le culpan al ganado la contaminación por sus gases y por su... Entonces, cuando el ganado se cría cercano o dentro de un bosque de eucaliptus, pongamos de álamo o de pino, se produce lo que se llama carne carbonocero, que es una de las carnes que está en condiciones ya de exportar a Argentina, porque hay muchos que se está haciendo este sistema que se llama silvopastoril. Es decir, hay una plantación de árboles que permite el crecimiento de pasto bajo los árboles y ahí va el ganado. Ese ganado... ¿Y qué distancia tienen que tener? Entre árbol y árbol. ¿Tienen que estar adentro del bosque la vaca comiendo o puede estar en un campo al lado? No, no, tiene que estar adentro. 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 Es decir, supongamos que tenemos 200 hectáreas y tenemos 150 de árboles y 50 sin nada donde tenemos la vaca, también es lo mismo. Es lo mismo, mismo campo. Pero no contestaste, ¿cuántas, entre árbol y árbol, cuántos metros tiene que haber? En general tiene que ir a 7 u 8 metros entre hileras y 3 u 4 metros entre árboles, eso permite entrar el sol y producir pastos, ¿no? Y la madera también tiene la ventaja de que tiene muy buen démetro porque tiene cada árbol espacio como para crecer. ¿Y los árboles tienen que ser relativamente grandes si no se va a comer más? Puede entrar... Celulosa está poniendo celulosa argentina, ha puesto a los dos años ya. El ganado dentro de los bosques. ¿Y por qué la carne es... Carbono cero? Sí, carbono cero. Y porque se compensa el efecto que tiene el árbol de fijar carbono, limpiándolo, digamos, de la atmósfera y el efecto que tiene la vaca de generarlo. Algunos dicen que no es tan así. Son gases. Sí, ya lo sé. El gas de la vaca. Sí, sí. Pero en general... El rumiante. Algunos están diciendo de que no es tan así. ¿El ser humano también produce lo mismo o no? Pero el ser humano anda haciendo eso por la calle y al aire libre, me imagino que va todo a un solo lugar. Ciertos gases se liberan en aire. ¿Por qué se habla de las vacas sino de los caballos o los chanchos? ¿Eh? ¿Cómo? En los trenes no sé qué pasa, me dice acá Nico, pero bueno. Y en los trenes se pone complicado el sermiento, me dice Nico. ¿Por qué hablan de las vacas sino de caballos o chanchos, por ejemplo? Y porque hablan de las vacas para después hablar de la carne carbonocero. Es decir, la venta... Lo que se consume es la vaca. A la que culpan por la cantidad. Sí. A la que culpan es... Tiene más la vaca, produce más la vaca que el caballo o chancho. Ah, es más cantidad de vacas. Tiene más vaca que caballo o chancho. Entonces, le culpan a la vaca la contaminación de la atmósfera a través de sus heces y de sus gases, ¿no? Algunos dicen que esto lo está haciendo la industria petrolera para desviar un poco la atención hacia la contaminación que producen los motores de combustión de fósiles, ¿no? No sé. Lo que sí la Argentina ya está en condiciones de vender carne de carbono cero, ¿no? Muy bien. Bueno, esa es la conclusión. La conclusión es que debemos empezar o continuar pensando en el futuro. Esto es lo que yo quería dejar claro. Mientras la Argentina, o cualquier país, pero vamos a hablar de la Argentina, esté pensando en el corto plazo, no va a poder funcionar esto de cultivos, no solo los árboles. Cualquier actividad a largo o mediano plazo no va a andar. Y esto, ¿qué trae como consecuencia? Aquí hay una carrera que se llama ingenieros forestales, que son gente joven, en general la ingeniería forestal es joven en la Argentina. Son gente joven que tiene que luchar y en esto tienen que ponerse muy en serio, en, digamos, en seguir adelante, no bajar los brazos para demostrar que la forestación es un negocio, que a los bosques nativos hay que cuidarlo, que es posible que la Argentina, no digo igual a Brasil, pero no puede ser que participen del mercado mundial, que genera mano de obra. Da puestos de trabajo. Eso, el 70% de los costos es mano de obra. ¿Ah, sí? Y no calificada, porque acá dicen, sí, vamos a poner, hace un programa de casa. Pero, ¿quiénes son los que se ocupan de eso? El que es electricista, plomero, qué sé yo, pero el que no tiene ninguna de estas profesiones, no tiene trabajo, ya no se hace más el hormigón para las losas. Pero en el caso de las forestaciones que son hacheros, por ejemplo. No, no, son el que hace la poda, el que planta, el que está en el vivero. Pero son muy pocos. No. Es muy poca más la obra. Pensá que una hectárea cuesta, suponete, 1.200 dólares. El 70% de esos son jornales. Es mano de obra. Es mano de obra, no calificada. Y además ubicada en zonas donde realmente es muy difícil generar trabajo, porque son campos que no son ganaderos, que no son agrícolas. Ahora es un trabajo muy duro, ¿no? No, tiene una ventaja este trabajo, que es un paisaje muy lindo. No es el lachero tradicional de las películas. No, inclusive... Ahora viene con la motosierra con este gobierno, ¿no? Acá hay motosierra. Inclusive hoy hay máquinas que cortan el árbol, en la Argentina hablo, ¿no? Cortan el árbol, le sacan automáticamente todas las ramas y hacen los trozos y lo cargan arriba del camión. Ese trabajo que sí es muy pesado, no lo hacen los obreros. Los obreros lo que están haciendo es la plantación... Manejar las máquinas. Manejar los arbolitos, manejar las máquinas, la poda, sobre todo. Esas serían las tareas más difíciles, ¿no? Entonces yo creo que, volviendo a los ingenieros forestales, yo creo que esos muchachos tienen un panorama difícil. Una carrera de futuro. Pero de futuro, porque yo la forestación, diciendo la frase que Miguel siempre me dice, que uno tiene que tener un esquema bien fijo, la forestación para mí es mejor el ambiente, sin duda. Sí, eso seguro. Crea riqueza y sobre todo da esperanza en el futuro del país, porque si uno planta árboles es porque piensa que el país va a seguir adelante, si no, te pueden plantar árboles. ¿Va pensando en el mediano plazo, en el largo plazo? Claro, va pensando en el mediano, en el largo plazo. Hay que hacer un lavado de cerebro en la gente para que piensen en el mediano plazo como una opción válida, ¿no? Por ejemplo, los distintos sistemas de promoción que han tomado los gobiernos desde hace muchos años, han ido fracasando. Algunos por la mala gestión de quienes debieron gestionar estos créditos o estos subsidios, otros por la gente que no plantó y recibió el subsidio y se lo llevó para su casa, o la falta de disposición del gobierno para dar en tiempo y forma estos subsidios o estas ayudas económicas. Hoy, por ejemplo, se está prácticamente sin ningún tipo de incentivo desde el punto de vista de ayuda económica, sí desde el punto de vista impositivo. Por ejemplo, está la devolución del IVA, la anticipación de ganancias, es decir, una serie de medidas desde el punto de vista impositivo. Con respecto al árbol, el IVA sigue siendo el símbolo de que acompaña al hombre en toda su vida, ¿no? Desde la vivienda hasta acompañarlo desde el punto de vista ambiental. No hay ningún lugar donde haya posibilidades a veces de vivir si no se tienen árboles que le dé sombra, que le dé protección. Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Afital, nuestra marca de fertilizantes agroecológicos, está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos. Cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente. Fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta. Visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos. Afital, cultiva la diferencia. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A sólo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfrutá de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visitá atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admirá el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Benberg. Encuéntranos en Instagram como arroba puerto guión bajo benberg o hace tu reserva por WhatsApp al 3757-3248-94. Seguimos en Más de 2, pasando revista a la actualidad y deteniéndonos en el arte con Miguel Zorraquín. Más, Más de 2, Más de 2, Más de 2, Más de 2. ¡Qué maravilla! La vida es hermosa. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Usted que lo está siguiendo en forma cerrada? ¿Vamos a tener noticias hoy? No, yo estaba mirando al Papa, que está haciendo política argentina, política sindical está haciendo el Papa de la Argentina, naturalmente, ¿no? Porque él es un Papa argentino. ¿Y eso está mal? Y sí, porque en general es una autoridad espiritual de la humanidad. Y él está con los sindicalistas de Aerolíneas Argentinas sacándose fotos con banderas. ¿Ah, sí? En vez de pensar en las almas de los cristianos. ¿Será que quiere el Vaticano tener un mejor precio para venir a la Argentina? No sé, o querrá ser accionista de Aerolíneas. No sé, ¿cuál será el objetivo? El Vaticano puede comprar acciones. ¿Usted cree que el Papa no es honesto? Yo no digo que sea deshonesto, digo que... Que está haciendo política. Que está metiéndose en cosas por las cuales no lo han elegido. ¿Y si lo van a visitar a un grupo de sindicalistas para contarle información sobre la Argentina y desprenden las banderas en el momento de la foto? ¿Usted qué diría? ¿Y si la foto la mueven los sindicalistas y no el Vaticano? No, el Vaticano no entra a cualquiera y no hace lo que quiere. ¿Pero a usted no le parece que un sindicalista es importante como para que visite al Papa? No. Ah. Así que que usted mide... No, pero visite, sí. El Papa puede recibir a quien quiera y de hecho recibe todo el día cientos, es un desfile de personas. Pero que ahí el Papa preste su cara, le guste o no la cara del Papa, la preste para sacarse una foto para un reclamo sindical. Pero el reclamo... Me parece un desatinado y un desubicado. No, a mí me parece menos. Bueno, usted no. Me parece menos. ¿En dónde lo recibió? En la oficina de la biblioteca. Ah, sí. Presidentes. Ah, bueno, que es un lugar... Es un lugar... Exclusivo. Exclusivo, todo es exclusivo con el Papa, pero no es oficial. Sí, va... No es el bate... ¿Cómo no es oficial? No. Hay un recinto específico, no me acuerdo el nombre. Me está apurando y me ha hecho poner nervioso. No me quiero poner más nervioso. No, depende de qué se trate la audiencia. ¿Usted considera que el Papa es peronista y está con esa teoría de muchas personas que están enojados por el Papa, con el Papa porque dice que es peronista? A mí me importa que el Papa sea peronista, de Boca o de River. Lo que no me parece correcto es que el Papa esté publicitando sus simpatías y sus... ¿Y cuando recibe un presidente? Es obligación. Igual. ¿Y no es obligación a recibir a determinadas personas de distintos lugares? Depende. ¿Él podría no recibir? El Vaticano maneja como nadie la publicidad o no de los recibos del Papa. Ah, bueno. Sí, pero hay tantas cosas que son complejas. Y son complejas... Usted siempre derivando las cosas. No, no. Yo le hablo de este Papa y de esta visita. No personalice. Por si personaliza, puede haber una reacción. No personalice. Yo estoy tratando de tener un argumento que pongo sobre la mesa. Toda visita... No nos confundamos. Las visitas al Papa son políticas. No son estrictamente religiosas. Tienen un fundamento primario político. El presidente del país argentino fue ahí... Bueno, básicamente, pues, una función política. Macri o todos los que fueron... Y a disculparse de haberlo insultado y ofendido cuando era candidato. En el caso, bueno, me parece que esa es una acción que hace el presidente, que es buena, pero lo hubiera recibido absolutamente igual. Sí. Como recibió a personas que no piensan como él. Exacto. Y toda la historia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Estado, son jefes de Estado, es darle publicidad a esa foto con sindicalistas con banderas desplegadas. Los guardias suizos no dejan desplegar las banderas si el Papa no lo dejan. Pero los medios que están en el Vaticano no obedecen al Papa. Ah, no, ¿a quién no obedecen? No, son medios que están en el Vaticano y que tienen derecho. Y en algún caso puede ser, como puede ser a ciertas revistas que tienen... Que le pagan al Papa. O agencias, o agencias. No, no le pagan al Papa. Le dan retorno al jefe de Estado. Están ahí para difundir y difunden desde ese lugar. Lo que les da el Vaticano, difunden. Difunden lo que pasa. Lo que les da el Vaticano. ¿Usted sabe las cantidades de entrevistas que tiene el Papa por día y que nadie sabe y no sale la foto? No. Con banderas y sin banderas. Lo que creo que las entrevistas que tiene el Papa y algunas que son muy políticas, otras no. Si obviamente el Papa lo recibe a usted para saludarlo o a mí y la foto la vamos a tener nosotros con nuestra familia, ¿ok? y seguramente la saque con el teléfono alguno de los que está dando vueltas por ahí. Pero eso es una cosa. Ahora, si viene una asociación política... ¿Usted cree que los guardias le dejen a los que sacar el teléfono? ¿Usted cree que los sindicalistas que fueron ahí no fueron con personas que podrían haber sacado fotos? No. No, ¿qué no? Los guardias no les dejan sacar fotos a cualquiera. Bueno, ¿quién no conoce el ambiente diplomático? Perdóneme. No, discúlpeme. Yo lo que le quiero decir que ahí adentro entran los que entran y con los sindicalistas entran un grupo de personas. Entran los que les dejan. Y seguramente no eran solamente los que están en la foto los que fueron con ellos. Si habrá uno que habrá sacado un teléfono o una foto y voló, es menor. Es menor. Es menor. Me parece que es menor. Me parece que es bueno que el Papa reciba a todos. Esto me parece bueno. Que los reciba a todos. Incluso a los que no piensan como él. Eso lo hace todo el tiempo. Y bueno. Entonces, qué sé yo. Como de que estaban enojados cuando la recibió a Cristina que le mandó esto, que le mandó el rosadito de regalo. Me parece perfecto esa situación. ¿Y por qué puso cara de traste cuando lo recibió a Macri? Muy simple, le voy a decir. Y usted que es un chico que viene de la Cancillería sabe cómo fue. Se gestó esa reunión. No pidió entrevista alguna y se cayó medio de prepo sin avisar. O sea, averigüe, no cumplió con... Nada. ¿Y por qué entonces? Nada de lo que... Como era argentino y como era el presidente del argentino pensó que el Papa no había... No se dio cuenta que el presidente argentino es una institución baja al lado de lo que es el Papa y pidió sin cumplir y lo recibió igual para no dejarlo mal y lo recibió en mal y lo recibió como lo recibió. Después lo recibió cuando arregló todo esto y él aprendió... A un costado del asiento donde lo recibió a él con cara de traste la recibió a la mujer y a la nieta y a la hija haciendo sonrisas y firuletes y gracias. En el mismo ambiente, en la misma tarde, en el mismo momento. No, no, me parece que son distintos los momentos. No, usted no los vio. Yo le hablo con material. Yo creo que también ha sido en el Papa con respecto a Macri que Macri no logró evitar la ley de aborto. La ley de aborto. Un abortista, sí. Macri no tuvo nada que ver. ¿Cómo Macri no tuvo nada que ver? Presidente y se vota una ley contra el aborto no tiene nada que ver. Por favor. Él cedió el tema del aborto porque tenía un contexto que la ley de aborto alejaba la realidad económica que estaba en ese momento viviendo. ¿Pero cuándo se votó la ley del aborto? Cuando Macri era jefe era presidente. ¿Y la de que se votó cuando era Fernández? ¿Cómo? Y cuando se votó. Claro, que haya otros que hayan hecho cosas peores también. Hay millones. Es una lista enorme tenemos de personas que han hecho las cosas mal. No, yo creo que el Papa comete, esto es discutible, comete errores porque una cosa es recibir a los presidentes, a la Cristina, que se yo, y otra cosa es recibir catorce veces a Grabois, que sabemos que no es tan, tan, este, digamos, en ese sentido. Sí, a mí me parece que el fenómeno Grabois hay que estudiarlo y verlo porque si alguien acompañó al Papa cuando era obispo y cuando el señor Massa lo quiso meter preso y le armó todo el bolón que le armó, fue Grabois el que lo acompañó a toda, en el mundo de las organizaciones sociales y el manejo de los barrios residenciales de... Sí, sí, eso es verdad. La Villa, si esto es historia, es un tipo que operó desde ese lugar porque obviamente hay una mirada más socialista, más de izquierda, si querés, en un mundo donde no hay moneda. No, él actuó mucho en la Villa 31 donde estaban estos muchachos. Bueno, de hecho, el que es oíspo ahora es una persona que viene de la Cava, viene de toda esa zona, es un... García... Cuerva. Es todo un fenómeno que te diría que yo no lo conozco en detalle, no soy especialista a hablar de eso, pero me parece que sí es una movida interna en donde el Papa era cabecilla, muy jesuita en algún punto, ¿no? Y esos son los que están ahora dando vuelta a la cosa en el propio Vaticano. Es muy difícil la posición del Papa con respecto a la Argentina. Lo único que le critico porque así hubiera sido al comienzo o a la mitad tendría que haber venido a la Argentina. Todavía no terminó. Sí, pero cada vez está más achacado. ¿Usted le parece que podría haber venido a este país con Alberto gobernando? No, pero... Si un Papa viene a este... o con Macri o con Cristina... Pasó Cristina, Macri y Alberto. ¿Le parece que un Papa va a hacer una visita con tres gobiernos? Con tres gobiernos. No, entre los tres no hizo una visita. Nadie le gusta a él. Por supuesto, no le gustó ninguno. Ah, y él tiene que elegir el presidente. Pero una cosa es que los reciba y que les mande el rosario y otra cosa es que los visite. Pero los argentinos... Los argentinos somos 44 millones. Tiene información de que acá no lo quieren y le podrían haber hecho abucheos. Por eso es que no vino. El día que venga acá viene el Papa viene el Papa y quién no lo va a querer al Papa. Él no lo puede querer un segmento de alta gama y arriba muy, 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 muy pequeño. Acá yo creo que viene y se llenan todos los lugares donde... Se pelean todos por estar ahí. Lo que pasa es que la venida del Papa es un apoyo al que está gobernando. Me da a mí la sensación. Y entonces eso sí hubiera marcado. Lo que es Macri, Cristina y Alberto, toda esa zona, me parece... Y con mi ley no sé qué va a pasar. Con mi ley no sé qué va a pasar. Es extraño. están los 85 años del Papa, 86, que también actúan, ¿no? Y aparte está en ese estado. ¿Cuánto más usted calcula que va a durar el Papa? No tengo idea. No me gusta ser futurista. No, pero digo por una cuestión de que abdique o que ceda. Tengo amigos, varios y amigas de 90 y pico de años que están fantásticos. Sí, pero una cosa es que tenga... El Calegrand cumplió 97 años. No, eso es lo que le dice a usted. Para mí cumplió 104, 105. Y bueno, más a mi favor. A su favor. Y está actuando todavía. Entonces, podría decir que el Papa puede durar hasta los 97, sin momento. pero una cosa es que venga el Papa que pueda ir a visitar distintos lugares del país. Y otra cosa es que venga un Papa que tiene que estar sentado... Ya tiene que estar sentado. Por eso le digo, cada año que pasa, menos chances hay que venga hasta que tenga el presidente que al Papa le gusta. Yo calculo... A mí me tiene sin cuidado. Por supuesto que a mí me hubiera encantado que venga el Papa, pero me parece que... No, no, porque usted es radical, vio. Sí, los radicales somos... Usted es radical y como se llama y lo considera el Papa peronista. Yo creo que es de San Lorenzo también. Eso no sé si es un dato importante o no. Para ustedes que son hincha de boca. No, no, no es importante. Para los de River qué tal es que sea de San Lorenzo. Tiene colorado también. Sí, puede ser. Él tiene azul también, ¿no? Seguimos en Más de Dos pasando revista a la actualidad y deteniéndonos en el arte con Alfredo Corti, Rodolfo Estela y Miguel Zorraquín. Más de Dos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo, soy de Villa Urquiza y llamaba, bueno, para ver cómo tengo que hacer para tener la bolsa de café de Cabrales. Muchas gracias, los escucho siempre y muy buena la parte de naturaleza, de árboles que siempre hablan de eso y la verdad que está buenísimo. Muy bien, muy bien, bueno. Bueno, le vamos a tener que dar dos bolsas de Cabrales porque... ¿Te parece? Y porque habló con mucha... Una cosa tremenda, le vamos a decir a Andréita que se encargue. Muy bien, le vamos a mandar un saludo a Andrea que está atrás, Cebrero, su amiga Cebrero. Mi amiga Cebrero que nos está cuidando a la distancia con control remoto. Siempre está dando vueltitas por ahí, ¿no? Y nos protege. Bueno, y nos quedan diez minutitos. ¿De qué vamos a hablar? Y hablemos del Papa. ¿Quiere seguir hablando del Papa? ¿Por qué no nos se confiesa? Hagamos una confesión. ¿Hace cuánto que nos se confiesa? El único tema que a usted le enardece es el Papa porque después de todo lo que hablamos nosotros interrumpe, no le importa. Yo le voy a dar una... Cuando el Papa toma coraje. ¿Por qué no hablamos de lo que va a pasar con... Esperá, yo quiero decir algo que sucedió en mi casa el día que el Papa asumió como Papa. El 13 de marzo del 2013. Mi señora no es católica, no es religiosa. Estuvimos viendo la ceremonia cuando salió el humo blanco, cuando apareció el sacerdote que mencionó a Bergoglio que le costó decir Bergoglio. En mi casa mi señora estuvo realmente emocionada porque era un argentino que iba a ser Papa. Luego siguió el día que recibe a unos cuantos rabinos y entre ellos recibe a su amigo el que estaba con él en el diálogo interreligioso. En el diálogo, etcétera, etcétera. Y cuando los adula dice, ¿y a vos que te invitó acá? ¿Cómo hiciste para llegar acá? Ese fue el saludo a él. Chistoso. Y el que lo había hecho entrar era él porque le vinieron y le dijeron que estaba entonces sí, por supuesto que pase. Esos hechos hicieron que la gente en general no católica, no religiosa, viera en este Papa un tipo digamos más cercano, más no encerrado en una cúpula sino el día que hizo subir al Papa Móvil cuando iba por la plaza que fue al día siguiente por la plaza que hizo subir a ese para que le dieran un mate. Esos hechos le cambiaron la imagen de la religión a mucha gente. Eso no convirtió a nadie. No, pero sí llevó a pensar distinto. En el Vaticano que le pidió la gorra que entró un chiquito descapacitado que le pidió la gorra y se la dio y se la regaló y el chico después nunca más tuvo. Yo lo que voy es que tuvo hechos que diferenciaron al Papa como un ser muy arriba y lo pusieron al alcance de todo. El humo blanco. El humo blanco. El humo blanco. No se emocione y no llore. ¿Sabe dónde estaba yo en ese momento? ¿En dónde? En el santuario de Fátima en Portugal. Siempre. Usted siempre incómodo está. Mire. Llovía, diluviaba y ese lugar es amplísimo y estaba vacío y el agua entraba por todos lados y me empapé pero no sabe cómo. Le pedí a la Virgen que pare el agua y la distraída oyó mal y puso papa. Le dio un papa y no me sacó la lluvia. Otra cosa con respecto a los papas. La película La sandalia del pescador es anterior a la asunción del papa anterior a... Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y es exactamente... No, Benedicto, Benedicto. No, no, de Juan Pablo II. Y es exactamente lo que le pasó a Juan Pablo II. Es exacto, era un papa que venía de una zona de Rusia como sacerdote que había estado preso etcétera, etcétera. Yo no sé si ha sido... Porque es una... Pero en monohistoria porque la novela es de los años 60. Claro, es anterior a esto, ¿no? Es decir, la vida de los papas últimos ha sido muy... no fácil. No fácil. Un mundo muy difícil, muy difícil. Nos vamos acercando al final. Bueno, una frase de cada uno que quiera dejar para que nuestros oyentes mediten hasta la semana que viene. ¿Usted cree que la gente medita con lo que decimos nosotros? Si usted le dice una frase adecuada, bueno, si agarra la cabeza es una forma de meditar. ¿O no? Porque le duele. Claro. ¿Cómo sería? Mi frase sería disculpen este programa. Muy bien. ¿Y usted qué diría? Yo me divierto mucho con estos locos que tengo de amigos acá y que me trajeron y nunca pensé que iba a ser tan lindo esto de poder discutirle. Pero, de todas maneras, lo que yo quisiera decir es que los argentinos no tenemos que bajar los brazos y al gobierno actual que piense no solo en la macroeconomía sino también y fundamentalmente en la microeconomía que es lo que afecta a cada uno de los argentinos todos los días para el nuestro de cada uno. ¿Y usted, jefe, qué frase va a ser? Y yo le voy a decir que va a ser para mí un placer volver a estar con todos ustedes la semana que viene. Inclusive nosotros dos. Sí, también. Inclusive con ustedes dos. Y ojo que va a ser un día extraño porque es como un viernes. ¿Cómo un viernes? Y claro, porque tenemos feriados. No nos van a escuchar ni las cotorras. No, no. Claro, ¿vos esta semana se va todo el mundo? Se va todo el mundo. Quedan las cotorras. Cotorras. A matar a las cotorras. No las quería usted. Bueno. Tenemos cinco días feriados para matar cotorras. No sé cuál es el mensaje que está... ¿Cómo está matando gente hoy? Es tremendo esto. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber estado con nosotros.